Y a estas mañanitas quiero dedicárselas con mucho cariño a todos mis clientes chiquitos que cumplen hoy sus tres añitos de parte de su amigo el tenis y sus teclados Hoy estás cumpliendo tus tres añitos Hoy te presentamos ante el Señor Estamos reunidos tus seres queridos Que muchos regalos te traiganos Estamos contigo tus padres y primos, tíos y parientes En esta ocasión queremos cantarte las mañanitas y felicitarte en tu presentación Que cumplas muchísimos, muchísimos más Felicidades hoy en tu presentación Y que sea solo el inicio de una vida llena de alegrías Y como dije, te regalos Hace tres añitos que tú naciste Tres años de vida los cumples son Y que Dios te llene de bendiciones Que te dé alegrías y mucha salud Estamos contigo tus padres y primos, tíos y parientes En esta ocasión queremos cantarte las mañanitas Y felicitarte en tu presentación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!